Recordar a nuestro fundador, Navarro Tocasina Heber, un justo reconocimiento en lo que se ha convertido en una política de Estado, en el largo del tiempo, MEVIR, y ha evolucionado una política país, que la gente la ha sentido como propia, y hace el control social del instrumento de MEVIR, y nadie controla lo que funciona mal, controla porque funciona bien, brinda soluciones a la gente, y sobre todo a la gente más vulnerable, y vulnerable al interior del país, y al interior profundo. ¿Cómo está hoy MEVIR? Bueno, nosotros estamos muy contentos con MEVIR, con los funcionarios, con las familias, estamos en una, podría decir, una segunda juventud de MEVIR, una segunda primavera, festejando 55 años, muy vigente, no por tener la antigüedad de sus años, no sigue vigente esta herramienta, por supuesto, allonando nada los tiempos que vienen hoy, a la modernización de los momentos de construcción, la forma de comunicación, y construyendo mucho más que una vivienda, construyendo comunidad, porque para ayudar al arraigo que se queda en las pequeñas localidades, y en el interior profundo de Uruguay, no alcanza con la vivienda, necesitamos que haya infraestructura comunitaria, una redesañamiento, el agua, la policlínica, el atacamiento policial, y infraestructura productiva, ayudar al productor rural a que tenga mejores condiciones de producción, un tambo, lo que es la quesería, el alambrado, eso es MEVIR, construir comunidad en conjunto con la sociedad. ¿Algunos números? Sí, podemos decir que el año pasado hicimos 900 soluciones habitacionales, más de 24 horas por convenio, beneficiamos a más de 5.000 personas, escrituramos muchas viviendas que la gente tiene la certeza jurídica que es su casa, siendo un año récord, 700 escrituras, más de 30 planes de vivienda el año pasado, y este año estamos hablando de casi 40 planes de vivienda, seguramente también superemos las 900 soluciones habitacionales, casi 80 horas por convenio, siendo un año récord este año de infraestructura comunitaria que va a dejar el MEVIR, no solamente para las familias participantes del MEVIR, sino para toda esa comunidad del interior del país. ¿Se queda para ejecutar este año en algún departamento? No, estamos trabajando en todos los departamentos, en el ámbito de actuación de MEVIR, salvo a Montevideo, donde podemos decir que lo que no estamos ejecutando, estamos arrancando las obras ahora. 25 planes nuevos más 13 planes llamados, que están en curso los llamados para la inscripción.